¿Arturo López muerto? Estuve con él esta mañana y a pesar de lo que le pasó a su hijo, estaba bien. No pretendas entender cosas que están fuera de tu alcance. Tenemos que alejarnos lo máximo posible antes de que se den cuenta y te manden a buscar. Él me debió una gran cantidad de dinero. Y para cubrir sus deudas, según la ley, sus posesiones pasan a ser mías. Sí, no puedes seguir encadenado. La esclava blanca. Esta noche a las 11 y cuarto en TPA.